bienvenidos una semana más a todos mis tauros a secretos del cuervo tarot vamos a echar un vistazo a las energías generales para signo de tauro en sol luna ascendente o venus vamos a ver cómo se va a comportar mercurio retrogrado recuerden que ya estamos ahí casi casi en el ojo del huracán entramos en mercurio retro desde el día 5 hasta el día 28 de agosto entonces vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas tauro mil millones de gracias siempre por el cariño por el apoyo por hacer que esto sea posible muchísimas gracias por los like por los comentarios por compartir recuerden también activar la campanita para que no se pierdan contenido y a ver si entre todos conseguimos hacer crecer todavía más el canal vamos allá con la lectura general para signo de tauro vamos a ver qué les viene a mis tauros próximamente energía general para signo de tauro vamos allá empezamos a desarrollar vamos a ver qué viene me encanta esta combinación estas dos especialmente no me la esperaba juntas es interesante está la gata como siempre un poco revoltosa vamos a ver tenemos el 9 de copas signos que estoy viendo más fuertes en esta lectura hay bastante energía de fuego aries leo sagitario está predominando esta lectura va a estar la cosa tranquilita favorable muy positiva muy bonita me encanta lo que veo me encanta es una energía muy buena mira yo veo a mis tauros felices estables completos con una mentalidad muy positiva veo por aquí viajes necesidad de tomarse un respiro de desconectar de desconectar de desconectar de situaciones que nos han podido estresar de personas con las que ahora mismo no sabemos cómo lidiar entonces aquí hay una energía de yo me voy a tomar un descansito voy a aprovechar mis vacaciones si es que las tienes si no te están pidiendo que tengas aunque sea un par de días de desconexión para estar contigo mismo pero fíjate que este pequeño break te va a servir para cargar bastante las pilas bastante yo veo que vas a estar compartiendo con tu gente más cercana veo momentos de celebración por ahí puede ser que esté lleno de concierto viajando que te inviten a bodas a cumpleaños a bautizos a comuniones a lo que sea bueno comuniones en esta época del año un poco más complicado pero bueno yo veo que vas a estar y es curioso porque es como tener momentos de socializar de compartir con tu gente más cercana de disfrutar de reír de verdad la vibración es muy alta es muy bonita es muy favorable pero también existe ese pequeño retiro ese pequeño descanso es como vas a estar encontrando el equilibrio perfecto de y quizás esto pueda ser así esto pueda ser como yo estoy disfrutando de mi tiempo de mi espacio estoy haciendo cosas que me gustan tengo un viaje planeado un descansito días en los que me voy a dedicar a mí pero por ahí de repente tengo que cumplir un poquito con la familia o con los amigos tengo que hacer un poquito un poquito un poquito nada más de vida social pero es que te veo gozar gozar en las dos situaciones además es como el ratito que tengas que socializar te prometo que te lo vas a pasar bien muy bien fíjate que tienes una energía sumamente bella tienes una energía donde como te digo este pequeño retiro te va a ayudar a tener las cosas más claras a luchar por tus objetivos a despejar un poquito los nubarrones de repente por ahí quizás has tenido pensamientos un poquillo raros últimamente ganas de desistir en algún proyecto ganas de tirar la toalla con algo en concreto que te tiene como medio estancado olvídate yo veo que realmente vas a ser por lo menos un último intento y te va a merecer bastante la pena veo buena comunicación con tu gente veo buenas noticias además veo contratos veo acuerdos si tú estás desempleado vas a empezar a trabajar muy pronto muy muy pronto mira te voy a mostrar el mensaje es muy bonito es muy esperanzador si tú no tienes trabajo el caballero de basto son noticias de trabajo es una oferta laboral el 2 de copas es un contrato es un inicio pero firmando un papel o sea aquí esto es serio es comprometido y es algo que te va a permitir manejarte mejor con tus finanzas de hecho si tú has pasado momentos económicos un poco complicados Tauro esto se te soluciona esto se te soluciona no de forma mágica es que te llega una oportunidad de de demostrar lo que vales y de ganarte un sustento esto está súper bien aspectado muy bien aspectado fíjate como además y te lo recuerdo en el fondo del mazo tenemos el 9 de copas esto es un Tauro que se siente feliz que se siente agradecido que se siente que tiene todo lo que necesita esto es una persona que está disfrutando la vida disfrutando que de repente tenemos que hacer un poquito de vida social y no se nos apetece no importa yo cumplo me lo voy a pasar todo lo bien que pueda pero además después voy a disfrutar de mi tiempo de mi espacio de mi soledad de mi vamos es que te veo pleno 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 Tauro y me encanta qué importante es saber disfrutar de uno mismo saber estar con uno mismo pero realmente veo que vas a estar compartiendo momentos muy bellos con personitas que te quieren y no sé te veo te veo muy feliz te veo muy 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 feliz no veo ambientes raros ni en el trabajo ni en la familia ni en la pareja ni con los amigos está todo muy tranquilo está todo muy favorable teniendo en cuenta que entramos ya mismo en Mercurio Retro eres afortunado Tauro lo que te dice es que tu rutina es importante y lo que te dice lo que te pregunta es si estás feliz con ello si eres feliz con la rutina que tienes para mí este mensaje conecta mucho con esa necesidad de hacer un pequeño break aunque sean dos días aunque sea mira en mis días libres o este fin de semana voy a comer algo rico voy a ver una película que se me apetezca no quiero saber nada de nadie me voy a poner yo que sé mis potingues mis cremas en la cara en el pelo me voy a arreglar las manos los pies es eso o sea para mí aquí hay una pequeña necesidad momentánea de desconectar del mundo para reconectar contigo y aquí es cuando te dice eso que te plantees si eres feliz realmente con la rutina que mantienes a día de hoy quizás hay algo que deberías cambiar si no lo puedes cambiar pues por lo menos tomarte un pequeño descansito que te va a venir súper bien vamos allá Tauro con los números de la suerte para estos próximos días tenemos el número 6 tenemos el número 19 19 y tenemos el número 0 bueno es curioso aquí inicia la magia Tauro muchísimas gracias y recuerda que nos vemos el viernes con la lectura específica en el amor muchísimas gracias hasta pronto con la lectura